Música Que está referida a una problemática que por cuestiones climáticas y demás consideramos que va a ser muy importante este año y que es la contaminación de los granos de maíz, silajes de maíz, subproductos de maíz con micotoxinas ocasionadas principalmente por lo que son una alta infestación a campo de fusario y los problemas de almacenaje que podemos llegar a tener con lo que son hongos del género Aspergillus y el género Penicillium. Las micotoxinas se caracterizan por ser metabolitos secundarios del crecimiento de estos hongos y que son altamente tóxicas tanto para lo que son rumiantes, aves, cerdos e incluso se transmiten al hombre con el potencial de toxicidad teniendo efectos teratogénicos, mutagénicos e incluso cancerígenos. Estamos viendo que puede haber una muy alta incidencia precisamente por esta cuestión climática y estamos intentando transmitirle a los productores cuáles son los pasos a seguir. Estas micotoxinas pueden ser producidas a lo largo de todo el sistema de producción es decir, pueden venir de semilla, se producen en el campo, se pueden producir en el transporte, en el almacenamiento, en el suministro, incluso en el proceso de elaboración. Por lo cual, si ya partimos de una alta cantidad de inóculos desde el campo deberíamos ser lo más cuidadoso posible en los procesos siguientes como es el almacenamiento, como es el secado, como es el transporte y demás. Si bien existen una serie de paliativos, estos tienen efectos que son parciales lo que tenemos que buscar es que no se incrementen la producción de este tipo de metabolitos para que tengan la menor incidencia sobre los alimentos que producimos fundamentalmente para el hombre. Dentro de ellos y en la parte de rumiantes, como tienen estas características incluso que son inmunosupresores, vienen hoy en el mercado aluminos silicatos que son absorbentes de estas micotoxinas, glucos mananos, paredes de levadura que puede ser un muy buen aditivo alimenticio para ser suministrado a los animales. Otra de las características que normalmente podemos utilizar es el uso de protectores hepáticos porque también funcionan, es decir, el proceso de detoxificación se hace a través de un aporte en hígado y esto hace que muchas veces tengamos problemas, por lo cual estos protectores hepáticos también ayudan. Como también afectan sobre la síntesis de proteínas y vitaminas, tenemos que hacer todo un rebalanceo de la dieta en la parte proteica y vitamínica y pensar también en la utilización de minerales orgánicos que actúen sobre el sistema inmunitario como puede ser el zinc, como puede ser el cobre, como puede ser el selenio que si lo aportamos de manera orgánica tiene niveles de biodisponibilidad mayor. Podemos utilizar también algún tipo de fungistáticos como es el ácido propiónico o sus sales, el propianato de sodio, el propianato de calcio, para ser suministrados juntos con las raciones para que cuando nosotros depositamos ese alimento en los comederos perduren el mayor tiempo posible sin que haya una proliferación importante de estos microorganismos. En definitiva, creo que hay una serie de herramientas, siendo la principal la prevención, pero indudablemente este año, vuelvo a repetir, por condiciones climáticas, que es algo que no manejamos, probablemente la presión de estos microorganismos y la producción de micotoxinas sea más alta que otras y es un poco el tema que vamos a abordar y cuáles son los paliativos que podamos buscar para poder minimizar el impacto negativo sobre la producción y sobre la salud pública.